Bueno, voy a hablar en inglés, pero si me quieren hacer alguna pregunta en italiano, catalano, español, está bien. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y a finales de los 60, 1968, Neil Boseman de la Universidad de Nueva York fue el primero en dar una conferencia del tema. Y en el 73, Neil Boseman dio el primer curso de ecología de medios en NYU. Es decir, este concepto ya tiene como 50 años y evolución de este paradigma. Ayer tuvimos una buena conversación sobre esto con un par de profesores. Todavía no es una disciplina, es una disciplina que está apenas en desarrollo. Entonces vamos a por eso es interesante hablar de esto. Entonces en la primera parte de la charla les explico qué está ocurriendo en la nueva ecología de medios. Un mapa más o menos de qué está pasando, cuáles son las principales tendencias emergentes de esta ecología de medios. La vieja ecología de medios era el modelo de demasiados. Y aquí hay un nuevo paradigma, el paradigma de las redes. Así que podemos hablar de esta transición de la difusión masiva a la red, de demasiados medios a muchos medios. Es un cambio radical porque tuvimos durante muchos años el modelo de radiodifusión que va a sobrevivir en tanto que no va a desaparecer. Pero todos los días vemos más y más prácticas que ocurren en el otro paradigma, el paradigma del many to many, muchos a muchos. En los años 90, al principio de los 90 teníamos, bueno, la transmisión era paradigmática, pero la red cambió todo. Me acuerdo, yo vivía en los 90 en Italia. Recuerdo la conversación académica, profesores que decían, ah, sí, la red es una moda estadounidense que va a durar un par de años, la modita de California, olvídenla. Pero otros académicos dijeron, bueno, es un nuevo medio, es como el radio, como la televisión, es todo. No, no, la red era una cosa diferente. La red creó una ecología dentro de una ecología mayor. Es un área importante que ha generado nuevas experiencias mediáticas, no solo un medio. Algunos académicos dicen que es un metamedio, un medio de medios. Si ves algunas de las prácticas más importantes de medios como Facebook, Twitter, Wikipedia, nacieron de la red y seguirá generando nuevas cosas, porque es importante mantener con vida la red y mantener la red abierta, porque es un campo experimental. Es el lugar donde nuevas cosas se generan, ese es un elemento, el gran cambio de la radiodifusión al paradigma de red. Estamos viendo un big bang de nuevas especies de medios en la ecología de medios. A finales de los 80, cuando terminé mis estudios en la Universidad de Rosario en Argentina, esta era la ecología de radio más o menos. Yo le decía a mis colegas, ah, bueno, yo me voy a medios, yo a la tele, yo al radio, yo al cine y al periódico. Y era todo. Estaba bien. La comunicación social era muy padre como profesión. Esa era la situación a finales de los 80. Aquí podemos ver la explosión de los nuevos medios y podemos crear un vínculo entre la evolución de una especie biológica. Ya saben, en momentos específicos de la evolución del planeta, en el precámbrico, para ser percibido a 250 millones de años, hubo una explosión de nuevas especies y grandes extinciones. Aquí ahora estamos viendo una explosión de nuevas especies de medios. Muchas van a desaparecer, pero se pueden ver las dinámicas de las redes sociales. Lo que es nuevo hoy tal vez sea viejo mañana. Así que estamos ante una explosión de nuevos medios y nuevas especies de medios. ¿Qué pasa con la red? La red es una entidad orgánica compleja que se expande, que evoluciona, que es como una gran entidad orgánica. Aquí tenemos algunos datos, datos viejos de 2014 sobre la evolución de la red y la actividad en tiempo real de la red. A veces estamos frente a la pantalla, haciendo lo nuestro y editando Wikipedia o lo que sea, pero es difícil para nosotros pensar en cuántas personas están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Les recomiendo este sitio web. Puedes ver en tiempo real qué está pasando en la red. Desde el momento que entras, ves los números. Es sorprendente. La red está viva. Las redes están vivas. Tenemos entonces nuevas especies de medios, pero también nuevas interfaces, formatos textuales, una explosión de formatos cortos como WhatsApp, sneak peeks, trailers de películas, mensajes, SMS. World Magazine decía que es una cultura del snack, de la botana. También tenemos experiencias textuales largas como las trilogías, Harry Potter. Así que hay una expansión del consumo textual. Hay nuevos actores, nuevas empresas, fusión de compañías. Hablemos de interfaces. Vemos que muchas cosas ocurren en las interfaces. Vemos que muchas cosas ocurren en las interfaces. Me encanta este libro, este videojuego. Hay un instrumento musical. ¿Lo escuchan? opino a la ciudad. ¿Todo мой? Qué sobrito. Música Esto es un libro, es un videojuego, es un libro para colorear, es un instrumento musical. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de convergencia de interfaces de distintos medios que están convergiendo. Esto no es nuevo. En los 90s, en la red, teníamos estas conversiones de distintos lenguajes. Hablamos del multimedia, de los CD-ROMS. Antes había esta convergencia. Bueno, ahora con tabletas y teléfonos inteligentes tenemos una convergencia de gramáticas y de lenguajes en los mismos ambientes. Y esto es algo que está ocurriendo, es parte de los cambios en la ecología de medios. Antes pasábamos mucho tiempo en ciertos pocos medios. Leíamos el periódico por las mañanas, luego escuchamos el radio, la radiodifusión, o íbamos al cine una vez al mes. Ahora pasamos poco tiempo en pocos medios porque tenemos muchos nuevos medios y nuestra dieta mediática ha cambiado. Esto es de Wired Magazine, es la pirámide de Wired Magazine. De acuerdo con una investigación en Estados Unidos, se pasa nueve horas al día consumiendo y produciendo información. De acuerdo con este libro, la dieta informática, que es del 2011, pasamos 11 horas cada día consumiendo y generando información. Por eso ahora tenemos los prosumidores, que son consumidores y productores de información. Esto es bellísimo en el sentido que tenemos más información y más olas de información y más ambientes para producir esa información. Pero esta fragmentación de públicos o atomización de públicos está matando el negocio, el modelo tradicional del broadcasting, de la radiodifusión y de la transmisión. Porque ahora tenemos una explosión de los procesos de consumo de medios. Y en este contexto se habla, por ejemplo, de la narrativa transmedia. Y una de las estrategias para conectar estas distintas experiencias es crear una narrativa que integre los distintos elementos. Entonces, cuando hablamos de la narrativa transmedia, hablamos de conectar las distintas experiencias mediáticas para equilibrar la explosión de los públicos, de los medios. Por ejemplo, Star Wars o Harry Potter o Matrix, tenemos una narrativa, una historia en distintos medios y distintas plataformas. Y hasta arriba, contenido generado por las personas, porque son prosumidores. Entonces, expanden los mundos narrativos usando muchos de estos nuevos medios. Y eso es básicamente lo que está sucediendo en la ecología de medios. Es un simple mapa de aquello. Cuando estaba preparando esta, bueno, ¿qué es Wikipedia? Wikipedia es una entidad viva que se adapta a la ecología de medios y que evoluciona. Wikipedia está vivo. Y esto se descubre cuando ves la discusión sobre cualquier texto en Wikipedia. Nuevas personas están trabajando en el desarrollo de nuevas interfaces y formas de representación para mostrar la actividad de Wikipedia. Muchos de ustedes conocerán este proyecto es para escuchar cómo suena Wikipedia. Se puede ver en tiempo real aquí. Entre más textos agrega Wikipedia, más crece el círculo. No tenemos mucho tiempo, pero esto lo podríamos estar viendo en tiempo real para ver qué está pasando ahorita en Wikipedia. Me gusta mucho esta nueva interfase y creo que es la dirección que tenemos que seguir. Creo que Wikipedia es la mejor encarnación de lo que Ted Nelson llamó en los sesentas el hipertexto. Bueno, una red textual abierta donde cada quien puede cambiar y editar y agregar links. Bueno, Ted Nelson fue a Barcelona en 2004, 2005, pasó un par de días nosotros y hablamos mucho de eso. Y le preguntamos a Ted Nelson, ¿qué opinas? Bueno, un CD-ROM es un hipertexto. Y dice, no, 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 para nada. Incluso si tienes una estructura de red en el CD-ROM, no, no es un hipertexto. El CD-ROM no se puede cambiar, es información fija. Esa no es mi idea del hipertexto. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué tal la red? Y dice, bueno, la red sí es una red, la red es una red, pero no puedes cambiar tampoco los sitios web. ¿Y qué pasa con Wikipedia y Ted Nelson dijo, bueno, esa es la cosa más cercana a mi idea original del hipertexto? Algo orgánico, una red orgánica donde cualquier persona puede cambiar y modificar los vínculos y recuperar los documentos. Y podemos hablar también de la galaxia textual. Y en ese sentido, encontré este otro proyecto muy hermoso. No sé si lo conozcan. Es una representación astronómica de Wikipedia que se puede navegar. Está buscando a Diego Maradona. Está por acá. Y se pueden ver las conexiones, se puede navegar la información. Bueno, hay una conexión a México 86 cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Creo que Wikipedia ha creado. El nicho más poderoso. Si ven los 50 sitios web más visitados de la ecología de medios, todos son prácticamente comerciales. Así que la importancia y el poder de Wikipedia es muy notable porque representa tal vez la ideología de la red original, el metamedio donde se puede generar algo nuevo. Pero Wikipedia no está sola. Podemos hablar de un nicho dentro de la gran ecología de medios. Y me sorprende porque un par de estos los conocía, pero cuando empecé a ver el mapeo de la ecología de medios, de la ecología de Wikipedia, me sorprendió mucho la cantidad de nuevas experiencias que hay. Y en eventos de este tipo, estás generando nuevas experiencias. Si buscas compañías comerciales, quizá lo más parecido es Google o Apple. Pero creo que Google tiene una estructura orgánica entre las cosas. Pero que este sea un proyecto sin fines de lucro es muy notable. Entonces, expandir esto dentro de la ecología de medios es muy importante. Si exploramos esta ecología de medios y esta metáfora, hay que hablar de evolución. En este sentido, las viejas especies mediáticas se tienen que adaptar si quieren sobrevivir en la nueva ecología de medios. Y podemos ver cómo los viejos medios intentan sobrevivir. Si ven la televisión contemporánea, ya ha cambiado. Y si ven la complejidad de la narrativa televisiva, es fabulosa. Mi abuelo nunca hubiera entendido los. Era demasiado compleja para él. Le podemos mostrar, ya podemos ver cómo la televisión trata de generar una nueva narrativa tipo juego para la nueva generación. Y esto es normal. Está tratando de adaptarse, está explorando las nuevas plataformas. Piensa en YouTube, en Netflix. Hablemos de los periódicos. Los periódicos están tratando de adaptarse. Si ves, el día de hoy, un periódico es completamente diferente a uno hace 25 años. Ahora se incluyen muchas infografías, imágenes y pequeñas cositas de texto, porque a la gente no le gusta leer mucho. Pero hoy, un periódico es un sitio web impreso. Mi opinión es que la situación es muy difícil para los periódicos. Incluso si se tratan de adaptar, no lo van a lograr. Creo que los periódicos, este objeto que compramos en las mañanas, estas hojas de papel que se imprimieron hace 12 horas con información de ayer, no tiene futuro. No digo que se va a acabar el periodismo ni las revistas, pero sí los periódicos. Entonces, los medios, un medio se puede extinguir. ¿Qué más? Esto. Wikipedia y otras enciclopedias digitales han asesinado a las tradicionales. La gente gastaba mucho dinero para ponerlo en la sala de la casa y los niños nunca abrían estos libros. Y creo que este es un medio en extinción, casi extinto. Cuando hablamos de extinciones, no se trata de una desaparición de un medio absoluto. El telégrafo del siglo XIX ha desaparecido prácticamente. Podemos considerarlo un medio que se extinguió, pero el lenguaje telegráfico sigue vivo. Cada vez que tuiteamos, que mandamos un WhatsApp, un mensaje texto, usamos el lenguaje telegráfico. Eso es importante para ver la extinción parcial o total de un medio. Esta era la estructura de la enciclopedia de Liderot y d'Alembert. Tenía una estructura de árbol, pero había vínculos entre sí. Había una gran clasificación de vínculos entre el texto y las imágenes, entre los textos y las distintas categorías. También usaban esos vínculos para cuestiones políticas, para crear sentidos o darles ciertos matices, ciertos conceptos. Bueno, creo que la enciclopedia tradicional impresa está extinguida, pero la idea de crear conexiones está viva. McLuhan decía que el contenido de un nuevo medio es el viejo medio. Ese es uno de sus aforismos más conocidos. Eso es verdad. El contenido de un nuevo medio de la Wikipedia son los vínculos y estas estructuras que corresponden al pasado. Tenemos acceso abierto y colectivo y está creciendo constantemente. Tomamos y mantenemos algo del pasado. Bueno, para cerrar dos ideas sobre la evolución de Wikipedia propuestas. Creo que tenemos que incrementar el contenido transmedia porque hemos visto que uno de los elementos claves de la nueva ecología es la narrativa transmedia. Así que hay que explorar otras posibilidades de hibridización. Nuestro próximo orador, García Canclini, es un referente clave de la hibridización. Bueno, yo lo he estado leyendo durante los últimos 25 años. O pensemos en Wikicomics, en Wikijuegos, en Wikiapps, pero hay que explorar, hay que pensar en hibridización y en la transformación del texto y la imagen y generar una experiencia transmedia. Piensen en los juegos de Wikipedia, es una dimensión que vale la pena explorar. La siguiente tiene que ver con nuevas interfaces. Este proyecto que les mostré, tenemos que navegar la información, tenemos que navegar en esta textualidad, hay que pensar en la hoja, en la página. Tenemos una cultura de 2000 años del browsing, de la navegación. Quiero hablar y compartir con ustedes un proyecto de una universidad. Yo soy, bueno, esto es de la ACT, no sé si conozcan el RecTable. Es un instrumento para música electrónica. Y pensé, ¿por qué no crear una interfase de este tipo para navegar la Wikipedia? ¿Por qué no crear una interfase de este tipo para navegar la Wikipedia? ¿Por qué piensas en una interfase intangible o en interfaces materiales para agregar nuevos contenidos o crear links? Y vínculos dentro de Wikipedia o en el ambiente de Wikipedia, en el nicho de Wikipedia que les he mostrado ya. Este es un producto comercial. Músicos como Bjork lo están usando. Hay una aplicación para iPad que les recomiendo. Pero lo que es importante sobre esto es la exploración de nuevas formas de interactuar con la información y de navegar esta red textual. Y para concluir, una propuesta. Creo que ustedes, nosotros, yo somos el futuro de Wikipedia. Y como dije, hay mucha gente joven aquí. Así que creo que tenemos un buen futuro por delante. Así que gracias por su atención. Tenemos 30 minutos para preguntas y respuestas. Y muchas gracias.